Vimos que hay aproximadamente entre 15 y 20 familias de, sobre todo desplazados, pues que sus techos son de plástico. Entonces, a ellos los vamos a mover, a una parte los vamos a mover a una primaria que hay tres cuartos, hay cocina para si en su momento se ocupa darles alimento, agua, y si vemos que se pone un poquito más ruda la cosa, pues nos lo llevaremos a la Sixto Zuna, que es la escuela albergue que tenemos ahí en Villa Unión. Tenemos un camión que nos donó el DIF, en el cual los podemos mover perfectamente.